En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le decimos Señor que le damos gracias, porque nos ha revelado el Hijo Jesucristo la misericordia del Dios Padre y del Hijo. Le damos gracias también porque nos permite asociarnos la vida a nuestro Hijo Jesucristo. Pedimos también Señor que al placer de todo este mes, que todos podamos acompañarnos en el corazón contrito y humillado para que podamos asociarnos a ti en cada momento, en nuestra vida, en lo largo de todo este recorrido que nos agradecemos. Todo esto te lo pedimos, porque es Cristo nuestro Señor. Así que hermanos, hoy empezamos el mes morado, característico de la benicencia morada, para que sea para nosotros un tiempo donde podamos tratar, arrepentirnos de muchas cosas que llevamos en nuestra vida. Sea un tiempo también de gracia, un tiempo de mucha bendición. A partir de hoy empezamos ya a recorrer junto con el Señor todas nuestras cargas. La bendición de Dios Todopoderoso que les acompañe, Padre, Espíritu, Espíritu y Santo, que sienta sobre ustedes. Bien, damos inicio hoy a nuestra procesión. El Señor es la humildad, que está acompañando. La bendición de Dios Todopoderoso Estudio Todopoderoso ¡Gracias! 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 Con el sacrificio del perdón, con el sacrificio de manejarse cada día, de expresar tu dolor, tu misericordia, de caminar diariamente contigo Señor de los milagros. Estas llagas que tú a través de tu cuerpo quedaron en nuestro caminar, quedaron en esta vida. ¡Viva el Señor de los milagros! ¿Dónde están las palmas para el Señor de los milagros? Mes morado, mes de sacrificio, mes de penitencia, mes de perdón de decirle al Señor. Señor perdona nuestros pecados, Señor perdona nuestra súplica, Señor perdona nuestro caminar hoy, en este primero de octubre, que nos da ese diario. Tenemos presente nuestras cuadrillas, cuadrillas del barrio norte, cuadrillas del barrio sur, cuadrillas de mujeres, y especialmente la hermandad del Señor de los milagros. Vámonos a decirle a ustedes, pueblo que hoy nos acompaña, porque sin ustedes, el Señor estaría en este momento, en el momento de la piedad. Bendito seas tú en este camino. A esta madre virgen de las nubes, a esta madre que también te hable a la nuestra. Bendito seas tú en este camino. 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 Hermanos queridos señores de los milagros, ¡viva la energía católica! Sí, señor de los milagros, mes de inicio, mes en el cual hoy primero de octubre, tu señor de los milagros, se viste este mes de penitencia, de moral o de piedad y perdón, se viste este mes de sacrificio, se viste este mes de misericordia, se viste este mes. Se viste este mes, señor de los milagros, que estén recogiendo tu piel para caminar a tu lado, señor. Vamos a agradecer a nuestra cuadrilla del barrio norte que nos acompaña, a este barrio norte que se entera el señor de los milagros. Que se entrega este amor, que se entrega este perdón, y que se entrega a cumplir fielmente este mes morado en sacrificio y voluntad.